bien en el siguiente vídeo ya teniendo las líneas guías hacemos una media luna ya teniendo la media luna a mano alzada va todo lo vamos a hacer a mano alzada así como están viendo en el vídeo aquí sin utilizar compás ni nada sino que mano alzada igual de igual forma en el otro extremo hacemos va siempre con utilizando el 2h va para este esta parte del ejercicio ya teniendo las medias lunas ahí ya no necesitamos la línea guía esa línea guía la borramos y lo que hacemos es empezar con unos arcos empezar con arcos empezamos las formas arqueadas hasta que llenamos todo toda el área esto se va a hacer en los dos en los dos en los dos lados si en algún momento sale algo irregular ahí lo ustedes lo borran y vuelven a repetirlo igual va a ser de igual forma va a ser aquí va no lo repito porque por el tiempo en honor al tiempo para que no salga muy largo el vídeo bien voy a borrar esta línea guías y voy a explicarles lo que van a hacer acá va lo que se va a hacer acá es bastante sencillo las líneas que lleva vamos a empezar desde lo más angosto a venir haciendo líneas que se va a hacer un trazo más largo tiene que ser un solo trazo un solo trazo tiene que ser y haganlo lo más recto posible va a lo más recto que se pueda si en algún momento sale un trazo chueco lo borramos y lo repetimos nuevamente para que pueda estar bastante bien va el trazo igual así lo repetimos acá en el otro extremo y así quedaría completamente lo que sería el ejercicio acá igual lo llenamos acá igual lo van a llenar va pero no lo voy a hacer porque bien igual ya el ejercicio se comprende cómo quedaría esto igual quedaría así como está acá quedaría lleno y bien esos serían los tres ejercicios que hemos realizado con el 2h y y y y y